Esta vez vamos a modelar esta pieza. Vamos a iniciar en pulgadas, vamos a determinar en esta parte de aquí en el centro, pero en medio nuestro origen para el sistema de coordenadas. Entonces iniciamos desde solidez, un nuevo en pulgadas, que sea una parte, ok. Y voy a empezar por definir, le voy a decir que voy a dibujar un círculo aquí en el plano X. Le voy a dar F3, control H, que es el centro, está en el origen. Y tengo un radio, voy a acotar, pero le voy a decir que sea radio de 1.25. Una vez que tengo eso, voy a empezar a dibujar con línea. Quiero que sea tangente hacia la izquierda. Dibujo, botón derecho, empiezo ahora acá abajo, que sea tangente, a la derecha, hasta arriba, para acá y para acá. Ok. Esta, si no me quedó derecha, le aplico la restricción para que sea horizontal, vertical. Ya que tengo eso, voy a empezar a acotar. Esta sé que es de 75, de 3 cuartos. La voy a acotar. Esto mide lo mismo, entonces le voy a aplicar igualdad. Quiero que esta y esta sean iguales. Ahora voy a acotar. Tengo, a partir del centro, con respecto a este extremo, tengo 3.75. De aquí hacia acá, o sea, el ancho total de la pieza, 6.775. La altura, o el espesor este, es de 3 cuartos también. Y la altura total es de 3.5. Ok. Ahí ya lo tengo completamente restringido. Le doy a select. Le giro con el botón de en medio. Le doy clic a esta área, con shift. Doy clic en las otras dos y voy a empezar a extruir. Cualquiera de las dos flechas, aquí le voy a dar shift para que se vaya de manera simétrica. Y si no, bueno, aquí también lo puedo hacer con este icono de acá. Ok. Entonces, va a ser a 3.25. Es la extrusión total. Voy a apagar aquí las cotas con el PMI para que no me estorben. Voy a continuar haciendo aquí el chaflán. El chaflán lo vamos a encontrar. Normalmente vamos a tener aquí el icono de round. Entonces, le vamos a dar a la flechita y le vamos a dar chamfer equals setback. Aquí, bueno, pues yo tengo que seleccionar un edge. Voy a darle clic a este. Si no me aparece este valor, bueno, se lo escribo. Y antes de dar enter, le doy clic a la otra lista. Ya que tengo eso, bueno, pues aquí ya le puedo dar botón derecho para aceptar y ya quedó. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a dibujar aquí el círculo para el agujero en esta cara plana. F3, control H. Como quiero que sea centrado, me voy a acercar aquí sin darle clic, que se vea esa línea punteada. No le voy a dar clic aquí para que no aplique restricción con nada, sino un poco más arriba. Y le voy a hacer esto. Aquí estoy, marqué una restricción que no era la que yo quería. Voy a seleccionar y voy a borrar. Control H. Lo que yo quiero es que esté, sea vertical con respecto a este eje Z. Entonces, le voy a dar clic al centro y a el endpoint del eje Z. De esa manera, ya me quedó vertical la alineación. Ahora, voy a darle clic a las dimensiones porque el diámetro es de una pulgada y media y me falta localizar con respecto a la base. Voy a seleccionar acá abajo el círculo. ¿Dónde quiero la cota? Dos enter. Ok. Ahora, ya que lo tengo, voy a seleccionar el círculo, la flecha hacia donde se va a ir y le puedo dar shift para que no sea hacia ambos lados y voy a acercarme aquí a este vértice para que hasta esa cara nada más esté cortando. Muy bien. Ese es un tipo de agujero. Yo lo puedo hacer trazando un sketch. También puedo hacer agujero aquí con la feature de Home. Voy a seleccionarla. Voy a darle clic aquí para ver las opciones. Aquí le voy a decir que lo quiero en pulgadas. Aquí le digo que pasa por todo y le voy a asignar el diámetro que va a ser de 1.5. Una vez que tengo eso, le doy OK. Aquí, recuerden que es F3, me pide una cara donde quiero yo aplicarlo. Esa puede ser esta bien mi cara. Ahí le doy F3. Y ya que la tengo determinada, me voy a acercar aquí porque quiero que sean concéntricos. Primero me puedo acercar al arco y después este signo de más para que realmente se vaya al centro y sean concéntricos. Aquí ya le puedo dar botón derecho para aceptar y ya tengo el agujero como una feature de Home. Ahora voy a hacer los dos agujeros que están aquí. Los voy a hacer igual con la feature de Home. Me voy a ir a las opciones y desde las opciones otra vez le voy a decir que van a ser pulgadas, pero esta vez cada agujero tiene un diámetro de tres cuartos. Es por todo, o sea, true all, está bien. Le voy a decir aquí que OK. Entonces, aquí el plano de Sketch que tengo restringido es este de un lado. Voy a darle F3 o voy a darle clic aquí para liberar ese plano y ya poder definir el que yo quiera. Entonces, me voy a ir sobre esta cara plana, que es donde están los agujeros, y aquí le voy a dar F3. De esa manera ya me aparece así todo el contorno y ya puedo dibujar los agujeros ahí tal cual. Voy a darle clic y voy a darle clic y botón derecho para cancelar. Estos agujeros pareciera que están alineados, pero no. Ahorita vamos a hacer varias cosas para poder acomodar estos agujeros de manera paramétrica. Esto, por ejemplo, lo tengo que definir ya en el espacio, porque si yo le doy clic aquí, selecciono, yo lo puedo mover. Y realmente no hay nada que me restrinja y no sigue a nada. O sea, uno no sigue al otro. Entonces, bueno, pues estos agujeros yo quiero que estén alineados y quiero que sean simétricos. Tengo aquí una medida que de centro a centro son, que tienen un valor de, a ver, es de clic aquí a clic acá, donde quiero la cota y la distancia que tienen, se la voy a poner así hacia ambos lados, es de 1.75. Entonces, aquí ya se amplió, pero estos agujeros realmente no están con respecto al centro. Si yo, por ejemplo, muevo, vean, o sea, el otro se queda ahí. Entonces, cada uno tiene una distancia diferente con respecto a el plano XZ. Lo que voy a hacer es que le voy a aplicar unas restricciones aquí, de Face Relate. Son restricciones que tienen que ver ya cuando nuestra figura está en tres dimensiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues la primera es que quiero que tengan simetría y quiero que mi plano de simetría, voy a ir acá, sea el plano frontal. O sea, ese plano, a partir de ese plano los vamos a tener simétricos. Ok, entonces, me voy a ir aquí a simetría y lo primero que me dice, bueno, es cualquier, es lo que quiero que se alinee, sí, botón derecho, voy a decirle que el centro es el que quiero que esté alineado, botón derecho y ahora voy a seleccionar este plano como mi plano de referencia y de simetría. Y si ven, se movió, entonces aquí, bueno, pues yo ya puedo aceptar porque sí sucedió lo que yo quería. Entonces, de esta manera, voy a dar aquí Select, voy a seleccionar uno de estos. Bueno, aquí ya tengo la dimensión. Vean que la dimensión se mueve y se mantienen, mantienen la simetría, que es lo que yo buscaba. Ahora sí, ya puedo apagar este plano y, bueno, voy a visualizar desde la vista top porque estoy viendo que, aparte de eso, yo necesito localizar estos de una manera horizontal, los agujeros. Pero parte de lo que tenía yo es que movía yo, ahora se mueven los dos, no se mueve nada más uno. Sigue uno al otro, pero están libres. Nada los detiene para donde se quieran ir, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya los tengo. Entonces, ya simplemente nada más tengo que acotar. Le voy a decir que de este agujero a este agujero, a este, y mi cota va a ser así, horizontal. Y la distancia, quiero que no se mueva para acá, sino que se mueva para allá, para aquel lado, hacia afuera. Este se va a mantener, estos se van a mover hacia la izquierda a 2.25. Entonces, ahí ya está toda mi modelación, tal cual, como no la pide. Ahora me voy a ir a Inspect, le voy a dar en Properties, voy a asignarle un material. Le voy a asignar aluminio 10.60 únicamente para verificar el volumen y checar que lo tengamos igual. Este, aquí y ya está, si me molestan las cotas, pues las apago y aquí ya está nuestra modelación.